Llegó ayer domingo el primer punto para el Vidaso Airun. Ante el Baracaldo en Artalecu ofrecieron una buena imagen, pero salieron derrotados. Más complicado incluso era lograr puntuar en Galicia ante el Teucro. La primera mitad fue de dominio Vidasotarra con ventajas incluso de cuatro goles en el marcador. Con la defensa 6-0 los irundarras lograron parar los ataques gallegos e imponerse en el contragolpe. El Teucro cambió su juego defensivo a un 5-1 intentando anular el juego del central Malas Incas. Esto, sumado a las distintas exclusiones que provocaron la superioridad numérica del Teucro, ocasionó el empate 17 con el que llegaron al descanso. En la reanudación el choque estuvo igualado aunque los locales comenzaron a dominar y colocarse por delante. A falta de tres minutos para la conclusión del partido, el Treuco vencía por tres, pero un parcial de 2-5 llevó a los de Aitorre Chaburú al empate a 33. Un valioso empate para el Vidasotarra que tendrá su próximo enfrentamiento el domingo a las 12 y media en Artalecu frente al Puerto Sagunto.